Le diste paz a mi vida y todo se cambia a mi alma de dolor Agradezco que me hicieras volver a confiar y a creer sin miedo en el amor Doy gracias por hacerme tan feliz, por regalarme todo lo bello de ti Y si tengo que enfrentarme en esta vida no has tu rojo porque soy feliz Y cuando salga cerca tu boca enamorará Regalándome ese beso que alimenta mi feliz, ganas de vivir Lo que yo siento cuando me tocas Y lo más grande lo puede lograr Un beso de tu boca Lo que yo siento cuando me tocas Y lo imposible lo puedo lograr Si me besas tu boca Gracias por ver el video